Y fruto de ese trabajo bien hecho, hoy una realidad. Y hoy el Ayuntamiento de Ampuero, respetando su identidad, que eso siempre es importante, sigue siendo visto por fuera el mismo, con el que se han identificado durante más de un siglo los vecinos del pueblo. Es el mismo, pero no es igual. Hoy es seguro, para empezar, hoy es accesible, hoy es abierto, hoy es luminoso, hoy es transparente, hoy es un Ayuntamiento al servicio de los vecinos desde la cercanía y desde la comodidad.